Y por otro lado, este modelo que trae Gustavo, que dice, che, prestemos atención. Y si hay otros países que empiezan a adoptar la doctrina Bukele, porque es una especie de doctrina, es decir, vos delinquís, bueno, vamos a construir cárceles de altísima seguridad para que vean este reflejo, ¿no? Para que vean esto. Bukele en las elecciones legislativas arrasó después. Arrasó. Arrasó. Bueno, si yo a vos te doy información, por ejemplo, y te digo, y ya en un rato nos metemos, esto es apenas un detalle lo que te estamos dando. Esperá que te empecemos a dar la información del contraste argentina con El Salvador. Si yo te digo que en 2015, en El Salvador, habían 105 homicidios cada 100.000 habitantes y ahora hay 17,6 homicidios por 100.000 habitantes, decime si es exitoso o no. Ahora, si hay un apoyo popular, ¿te marca el camino o no te marca? Digo, ¿y sabés por qué lo pienso políticamente? Mi ley. Javier, mi ley. Sí. Digo, va un poco en línea con esta situación. Entonces yo pienso, y también de alguna manera empiezo a elaborar lo que puede llegar a pasar en octubre, este año, si es lo que necesita la Argentina o no. O si hay un modelo un poco más flexible que garantice otras cosas. Son dos modelos. Lo que está pasando de acá es preocupante, está fuera de control. Está fuera de control. Está fuera de control. Fuera de control. Entonces es, de alguna manera, un garantismo absoluto para los delincuentes o esta frase que escuchamos siempre, que te debe pasar a vos también, con las víctimas. Parece que no tenemos derechos. Todos los que han venido a sentarse acá, ¿no, Eli? A ver. No es muy difícil no terminar preso. Lo único que tienen que hacer es no delinquir. O sea, que serían ellos mismos los que eligen si terminan ahí adentro o no. ¿Por qué son ellos los que eligen delinquir? Lo que pasa es que habría que evaluar en el caso de El Salvador si se ajusta a derecho o no. ¿A qué derecho? Sí, claro. Si realmente se garantizan ciertos derechos humanos. Porque, obviamente, ¿qué? Vas a hacer lo que decís que no hay que hacer. Mirá, espera, espera. Me encanta que dejemos preguntas abiertas porque ahora te vamos a contestar. Al presidente Bukele, que es el presidente de El Salvador, lo increparon organismos de derechos humanos y le dijeron, señor presidente, acá no hay ningún tipo de derechos humanos. Y él respondió también con una pregunta. ¿Qué sí los hay para las víctimas de estas personas? Entonces, a veces, en esa balanza, en ese sistema que equilibra, obviamente, esa garantía de procesos justos que, obviamente, son necesarios. Nos indignamos con los raggers, lo que pasaba ahora. Y también te vamos a contar qué está pasando con la fiscalía, qué es lo que pidió en estas últimas horas. Nos indignamos con eso. Pero a la vez pedimos, che, que se pudra en la cárcel, ¿no? Esa frase que escuchamos muchas veces. ¿Qué nos pasa con eso? ¿Quién se hace cargo de esa situación? Hay una diferencia notable entre El Salvador y Argentina. Todo esto se puede hacer porque desde marzo del año pasado decretaron el estado de excepción, que vendría a ser como el estado de sitio. Ok, ok. ¿Esto corre a la democracia? ¿O no? Porque si ya no empezás a tocar con la política, corre o no corre. Si te digo que en un ratito, acá en el programa, y escuchame bien, vos ya sabés como, con el respeto que tocamos cada uno de los debates, va a haber un ex persidario, van a haber abogados que piensan distinto. Pero vamos a empezar a hacernos preguntas. Y además vos vas a poder opinar en nuestro WhatsApp, que ya está abierto, y en nuestro Instagram. Pollo, por favor. Claro que sí. 1130-6254-56, arroba somos.epa, arroba somos.epa en Instagram. Bueno, hoy es un día particular. Perdón, decirle a la familia del repartidor que asesinaron si quiere. Claro, en Quilmes. Ok. Obvio. Decirle a la mamá de Fernando Baez Sosa qué es lo que pretende también con quienes asesinaron a su hijo. Decirle a la mamá o al papá de cualquier víctima, a la mamá de Ángeles Rawson, qué pretende también con quien asesinó a su hija. Esto es porque son casos famosos. Porque lo que es, como se llama esta cárcel, se llama SECOT, para terroristas. Ok. Digo, todo es terrorismo, todos los casos que vos mencionas. Lo que pasa, no, no, lo que pasa es que no te mandan, el terrorismo está tomando.